¡Suscríbete al canal! Y me diréis, wow, ¿quién coño es Darrell Price? Pues Darrell Price, más conocido como Doc, es un tatuador. Pero lo interesante aquí es que tiene 86 añazos y es el tatuador más viejo de Europa. Ahí lo llevas. Su primer contacto con los tatuajes fue mientras crecía en un pequeño pueblo rural en las costas galesas llamado Hereford. El diseño de mariposa azul en el dorso de la mano de un marinero tuvo la culpa de que Doc se enamorara de los tatuajes. Y es que se maravilló cuando vio tal tatuaje que quedó flipado con la idea de que un dibujo pudiera quedarse en la piel por siempre. Vamos, que le parecía magia pura. Con 13 años consiguió su propio tatuaje, de la mano del artista Billy Knight en Cardiff. Y como cuenta Doc, tuvo que convencer a su madre porque proviene de una familia donde nadie se tatuaba, así que lo tenía bastante difícil. Su tatuaje se trataba de una única palabra, la palabra madre. Una buena jugada para pelear a los sentimientos y librarse de una buena bronca. A su madre le encantó por supuesto, aunque a su padre no le hizo mucha gracia la sorpresa y digamos que el hombre no lo tomó de buen humor. Debido a esto, Doc decidió volver a la semana siguiente para tatuarse la palabra padre, ya que estaba pues a tirar la casa por la ventana, oye, ¿por qué no? Doc cuenta sobre su primera experiencia con los tatuajes que no imaginaba lo doloroso que iba a ser. En esos días los tatuadores, pensad, que no afilaban bien sus agujas. Todo se realizaba de forma muy primitiva y rudimentaria, por lo que te puedes imaginar la fiesta de colores que era tatuarte. Vamos, que dolía un montonazo. Su primer diseño como tatuador, aprendí, fue una cruz de la legión francesa, que lo realizó casi al mismo tiempo de haberse tatuado el mismo. Y es que, como bien nos cuenta, en aquellos tiempos podías salirte con la tuya porque también ibas a trabajar a los 14 años y se te consideraba ya un hombre. Vamos, que si tenías edad para trabajar y fumar, podías hacerte tatuajes o lo que quisieras, que no te iban a dar mucho la chapa con lo que hacías. Y yo a los 14 jugando a la Game Boy. ¿Cómo cambian los tiempos, macho? En sus inicios como tatuador, Doc nos cuenta que no había orientación alguna. Su generación no tenía aprendices ni maestros. O nacías en una familia de tatuadores o fuera de ella. Y si nacías fuera, como es el caso de Doc, tenías que enseñarte a ti mismo por la vía difícil de la experimentación. Vamos, que tenías que ir probando hasta aprender cómo no cagarla. Unos años más tarde compraría su primera máquina de tatuaje profesional de latón por 7,10 libras y se instaló en Barry Island, en Gales del Sur. Todo esto después de haber practicado bastante en las pieles de sus compañeros de trabajo, ya que por aquel entonces Doc trabajaba en la construcción. Era común en la época, como lo es ahora para los principiantes, que mientras aprendías a tatuar y hacías clientes, tu trabajo principal que te permitiese vivir y sobrevivir fuera normalmente otro distinto al mundo de los tatuajes. Doc se especializó en diseños de rosas, calaveras, golondrinas y panteras, lo básico del old school americano. Y como consecuencia, sus primeros clientes eran mayormente marineros de la Royal Navy y prostitutas o estibadores. Los tatuajes en aquella época no estaban muy bien vistos, ya que solo se veían en personas tatuadas en circos o en este tipo de profesiones de dudosa moralidad, por lo que cuando te hacías tatuador, tu clientela era casi siempre la misma. Los mismos que pertenecían a los mismos trabajos y eso sí, lógicamente, te hinchabas a tatuar, porque esta gente no se conformaba con hacerse un chiquitatu, un infinito y listo y para casa. Por entonces, Doc nos explica cómo se trabajaba y era utilizando la misma aguja sin esterilizar toda la semana y el mismo grip. ¡Flipa, colega! Hoy en día, si haces eso, creo que Sanidad directamente te lanza a un volcán. Pero no era algo que solo se hacía en su país. Cuando los soldados servían en el ejército británico en la India, también eran tatuados por tatuadores que nunca limpiaban su material y como había muchas carencias en cuanto a material de tatuaje, los tatuadores se buscaban la vida, tatuándoles con cualquier cosa que se pudiera usar para hacer el diseño. No tenías a tu distribuidor de confianza a la vuelta de la esquina, entendedme, ni había internet para pedir material, es que ni siquiera se comercializaba el material. Es que, vamos, tenías que fabricártelo tú mismo, soldar agujas, afilarlas y tirar de mucho ingenio. Esto, en cuanto al tema sanitario, era de lo más guarro que te puedes imaginar. Pero en cuanto a ingenio y artesanía, es un flipe que estas personas consiguiesen elaborar los tatuajes tan bonitos que hacían con material tan rudimentario. En 1966, su familia perdió todas sus pertenencias personales, incluido el equipo de tatuaje de Doc. ¡Ouch! Cuando el barco que transportaba su equipaje hacia una nueva vida en Sudaférica se hundió en el puerto. Y esto no parece gran cosa hoy en día, pero en esos tiempos perder el material de tatuaje que escaseaba muchísimo, pensad que era una maldita tragedia. Podías pasarte mucho, mucho tiempo reuniendo el dinero y volviendo a fabricar o encontrar el material para seguir tatuando. Aunque lo que más recuerda a Doc de ese momento tan trágico es que compró a su esposa una tetera de plata que era una antigüedad, y que es por lo único que ella lloró. La esposa, digo. Porque Doc imagino que andaría llorando por las esquinas pensando que su máquina estaba en el porche de la casa de algún pez. También tenemos que mencionar que Doc viajó hasta Japón para estudiar las técnicas de tatuaje orientales, que eran y son bien distintas de las occidentales. Donde conocería al famoso Ed Hardy, amigo del conocido Sailor Jerry. Para quienes no lo sepáis, sería quien trajese el estilo japonés de tatuaje al territorio americano. Y que por aquel entonces, Ed Hardy andaba aprendiendo del gran Orihide Oriyoshi II, conocido como Kuronuma. Un artista que flipas de pintura clásica japonesa y que era muy talentoso. Esto ya lo hablaremos en otro vídeo que hay mucho que contar. Bueno, a lo que íbamos. De esta relación de Doc con Hardy y con Oriyoshi II, también surgió el interés por las artes marciales para Doc. Doc piensa que probablemente le llevó a las artes marciales una mezcla de curiosidad, interés, exotismo y seguramente un poco de intranquilidad por su trabajo. Como ha comentado alguna vez, en aquellos tiempos tatuar era bastante difícil. Mucha de la gente que entraba en el estudio era agresiva o con un carácter violento. Nunca sabías qué podía pasar. Por lo de las artes marciales, como le cogió el gusto, tanto fue así que en 1969 representaría a Australia en el campeonato mundial de kendo. Quedando en muy buena posición. Después, muchos, muchos años más tarde, a la edad de 75 añazos, fue el primero en su categoría en el campeonato mundial de kendo de Japón. Imagínate, con 75 años y repartía panes como nadie este hombre, ¿sabes? Y tú y yo quejándonos de que nos duelen las articulaciones cuando va a llover. Por contar con otras pasiones de Doc, podemos mencionar la forja de espadas, la fabricación de cuchillos y, por supuesto, la construcción de máquinas de tatuaje. A mí este hombre es que me encanta. Ya no solo por todo lo que ha hecho, sino que encima todo lo que hacía eran cosas súper chulas. Vamos a ver, ¿quién no le va a gustar aprender a forjar espadas? Finalmente, y porque en algún momento tenía que parar de viajar, se instaló en Playmood con su esposa, su hijo y su hija, trabajando en su estudio de Union Street 92, donde podías verle escuchando música country mientras trabajaba, ya que por lo visto Doc es un gran fan de Glenn Campbell, un tipo que era guitarrista, compositor de música country, presentador de televisión y actor. Vamos, como para no ser su fan con todo lo que hacía ese hombre. No, ahora en serio, escuchad sus canciones de country porque es canelita en rama. Doc cuenta que entre los tatuajes de su cuerpo hay autógrafos de tatuadores conocidos desde hace mucho tiempo, que hoy en día consideramos leyenda, como Les Scuse, que era un tatuador británico que fundó la primera asociación de tatuadores en Gran Bretaña y, por si no fuera poco, también organizó el primer concurso de tatuajes del mundo. Casi nada, vamos. También tiene trabajos de Cash Cooper, otro pedazo de leyenda del tatuaje británico. Pensad que Doc ha vivido básicamente un periodo enorme de la historia del tatu, pero es que llevar en la piel piezas de personas igual de legendarias que él, es pero que muy, muy increíble. El estudio de Doc, como lo son muchos de estos tatuadores británicos, era un verdadero negocio familiar, donde todos estaban de alguna forma implicados, como su esposa, que también tatuaba y que le realizó a Doc la pieza de un dragón galés. Su hijo Bill, por ejemplo, trabajaba junto a él y es quien actualmente está al mando en el estudio. Y como anécdota curiosa, podemos hablar de que aunque tatuaban a chavales de 15 y 16 años, su hijo tuvo que esperar a cumplir los 18 para que su padre le tatuara. Doc quería que el tatuaje de Bill fuera una experiencia especial, pero vamos, yo solo de imaginármelo me parece una auténtica tortura para Bill. Mi padre tatuador, mi madre tatuando, yo trabajando en la tienda, en el estudio, donde entran todos los días viendo pasar gente con tatuajes delante de mis narices y tener que esperar hasta los 18. Creo que me hubiese vuelto loco. En la carrera de Doc, ya te imaginarás lo larga que ha sido, hay también clientes famosos como el motociclista Eddie Kitt o el nadador Sharon Davis, con el que tienen una anécdota bastante graciosa, ya que a Bill le tocó decorar la piel de Sharon Davis, ya que le pidió un elefantito arrojándole agua sobre la nalga. Vamos, en el culo. Doc lo grabó todo a la vez que supervisaba el trabajo de su hijo para que no metiera la pata, ya que seguía siendo un trabajo serio. Pero debió de ser una tarde divertida porque Doc recuerda que no pararon con las risas y que es uno de los vídeos más entrañables que tiene. Sobre tatuar, Doc opina que la piel varía mucho entre las personas. Los trabajadores de oficina tendrán tatuajes más duraderos que los que trabajan al aire libre, donde los rayos del sol y las condiciones climáticas afectarán más gravemente la salud de la piel. A Doc le encanta la calidad de los diseños modernos hoy en día, diciendo incluso que son tremendamente hermosos comparándolos con lo que era en su época. Y es que estaban muy limitados. Como vi en cuenta, solo tenías agujas de agrupaciones hasta 7 y un poco de pigmento en un cap. En aquellos tiempos, para quienes no lo imaginéis, solo se podía elegir entre los colores primarios como el rojo, verde y amarillo. Flipa, es que tenías que ser muy bueno para combinar en todas tus piezas una paleta de colores tan limitada y aún así que se viera tan fantásticamente como se ve en sus diseños. Doc recuerda que cuando vio su primer tatuaje con tinta azul, se le saltaban las lágrimas de la emoción. Y con razón. Yo solo de imaginármelo tiene que ser un subidón vivir ese cambio de época en donde salían nuevos colores y materiales habiendo vivido prácticamente la edad de piedra del tatu. También opina que muy poca gente piensa hoy en día en las implicaciones de la longevidad de un tatuaje, en cómo los tatuajes envejecen con tu piel. Y piensa que con el tiempo los tatuajes, lo especial que tiene, es que se convierten en recuerdos encantadores. Que son tu historia, la historia personal de tu vida, pero sobre todo la experiencia más importante del tatuaje es de cuando te lo hiciste y lo que sentiste al hacértelo. También ha tenido peticiones extrañas, como fue la de un hombre que buscaba tatuarse en la espalda la última voluntad y testamento. Yo lo flipo con las cosas que la gente se le ocurra hacerse, macho. Pero lo más gracioso de esta historia es que Doc admite que no se atrevió a corregirle los fallos de ortografía. O sea, imagínate, te haces tu testamento de tu puño y letra en la espalda y encima la has cagado con la ortografía y te ocupa en la espalda entera. Y es que me muero. Sobre esta anécdota, Doc comenta que cree que el tipo en cuestión solo quería tatuarse la pieza porque tenía un sentido del humor divertido con respecto a la muerte. Y que no se lo tomaba muy en serio. No, sí, sentido del humor hay que tener para hacerse eso. Eso está clarísimo. Sin embargo, hay tatuajes que Doc se niega a hacer a excepción de casos especiales. Como por ejemplo, solo realiza tatuajes faciales si ha tenido una relación a largo plazo con ese cliente. Y sobre todo con suficiente confianza en lo que le está pidiendo. También tiene como norma no tatuar a nadie que esté borracho o que esté bajo los efectos de las drogas. Cree que debe de haber cierta responsabilidad con los clientes, como si de amigos suyos se tratasen. Y bien que hace, porque de tatuarte borracho no puede salir nada bueno y al final terminamos un programa de la tele que todos conocemos. Actualmente, después de 63 años de carrera dedicándose al tatuaje, que no son pocos, 63 años, Doc, que es el artista más viejo de Europa con 86, finalmente va a jubilar sus máquinas. Realizará un último tatuaje en la convención de Londres Tattoo y será oficialmente su trabajo de jubilación. Después, dice que cualquier tatu que realice será solo de restauración, covers o a algunos amigos, dejando así su legado a su hijo Bill, quien continúa con el negocio familiar en su estudio de toda la vida. Doc es sin duda un ejemplo de que nunca es tarde para empezar en el mundo del tatuaje y sobre todo que podemos llegar a jubilarnos cuando nos apetezca y no por ningún tipo de número en nuestra edad.